Con el objetivo de poner en contexto la realidad en la que viven los ganaderos de Sinaloa, investigadores de la Facultad de Agronomía proponen el desarrollo de estaciones experimentales para el ganado en la zona de Los Altos, Valle y Costa del Estado, con las cuales se logren trabajos de investigación encaminados a la solución de problemáticas reales de los ganaderos productores de becerros en cada una de dichas zonas. Carlos Vladimir López Aispuro expresó que existen dos tipos de ganaderos en el estado, criadores y engordadores, con quienes el cuerpo académico está en constante contacto y es a través de ese contacto que se han encontrado puntos importantes a entender, tal y como son la alimentación y nutrición, sanidad, reproducción y la raza regional, todos enfocados a las necesidades específicas de cada zona. Entonces, lo que queremos hacer es conocer bien bien la realidad de cada zona y a través de las estaciones experimentales desarrollar trabajos muy encaminados en las vertientes que se lo mencionaba. Asimismo, señaló que con las estaciones experimentales se obtendrá el desarrollo de soluciones reales, las cuales se podrán transferir a los ganaderos, entendiendo que no es presentarles información que ya conocen, sino que brindarles soluciones alcanzables para la región. Nos ha faltado también un poquito más de esta transferencia de tecnología, de empatar objetivos y decirle, ah, bueno, pues miren, estas especies vegetales, ahora que ustedes las conocen, se van a trabajar con ese sistema, vamos a traer una especie vegetal, pero que no va a venir a dañarles el ecosistema tampoco, y eso puede venir aquí a sumar y darle una estabilidad más clara a lo que es la producción de becerro. El profesor investigador mencionó que se ha detectado la complicación del relevo generacional por la falta de interés en los jóvenes, algo que considera que con las estaciones, los alumnos reconocerán que es necesario asumir la ganadería desde la producción de becerro con el productor primario, Universidad Autónoma de Sinaloa.